Otro escándalo en la justicia. Según la declaración de una exfuncionaria judicial, su jefe, un juez de garantías, gestionó con un contralor delegado actual el cambio de cárcel de un preso por 13 millones de pesos. Guillermo Gómez. Silvia, la secretaria confesa, aseguró que luego de recibir el dinero, el juez 26, Ricardo del Cristo Rodríguez, y el contralor Rubiel Sabogal cumplieron con el traslado del preso de La Picota a la municipal de Guaduas. En octubre de 2013, 11 funcionarios de los juzgados de Paloquemá en Bogotá fueron capturados por presunta corrupción en el reparto de procesos a jueces de ese grupo, tráfico de órdenes de libertad, traslado de cárceles y otras irregularidades. Entre los arrestados estaban el juez 26 de garantías, Ricardo del Cristo Rodríguez Vilar, y su secretaria, Ana Corredor. Un año después, la secretaria, el juez Rodríguez Vilar, decidió colaborar con la justicia y confesó cómo se gestionó un traslado de la cárcel La Picota de Bogotá a la de Guaduas en Cundinamarca a cambio de 13 millones de pesos. Según Ana Corredor, la esposa del condenado por un delito sexual acudió al juzgado para pedir el traslado. El juez Rodríguez Vilar habría acudido al actual contralor delegado Rubiel Sabogal, debido a que éste podía incidir en el cambio de preso porque había trabajado en el imperio. El dinero fue entregado por la esposa del preso al juez en este centro comercial de Bogotá, en presencia de la secretaria confesa. Ese mismo día, el juez y su secretaria se reunieron con Rubiel Sabogal en la sede de la Contraloría y le entregaron los 13 millones de pesos. El doctor Ricardo habló con el doctor Rubiel y éste le exigió la suma de 13 millones de pesos por la gestión ante el INPEC por el traslado. Las declaraciones de la secretaria del juez y sus denuncias están consignadas en la Fiscalía General de la Nación. Ella tiene prisión domiciliaria y el juez está en la picota. El contralor Rubiel Sabogal prefirió no pronunciarse.